¿Para qué? No he venido a reprocharte, solo quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Y voy a ser feliz contigo sin ti, ya he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti, yo no sabía olvidar pero aprendí Ya lo sé, ya lo sé que al despedirme otra vez has de decirme a dónde vas Quédate amor, no me busques, no me celes, voy en busca de las mieles, de otra flor Pero no, no quiero herirte, es más voy a repetirte que en mi alma no hay rencor Y puedo ser feliz contigo sin ti, ya he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti, ya he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti, yo no sabía olvidar, yo no sabía olvidar Pero aprendí Pero aprendí Gracias por ver el video.